Muy buenas tardes y en este bonito viernes ya de regreso en su momento favorito del día, la información del pronóstico del tiempo. Le comento para esta jornada las temperaturas para que se prepare y haga sus planes. Para hoy viernes esperamos una máxima cercana a los 33 grados Celsius. Hay probabilidad de lluvia con incremento de nubes y en la noche podría descender nuestro termómetro a los 27. Para los próximos cinco días, sábado y domingo, máximas entre 34 y 35, tenemos el cielo despejado pero hay un 20% de probabilidad de lluvia que se mantiene también para lunes, martes y miércoles. Arrancamos semana con máximas de 36 grados que empieza a descender a partir del día martes, incremento de nubosidad llegando a 35 como máxima y continúa el 20% de probabilidad de lluvia. Y ya el miércoles mitad de semana de los 21 a los 33. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, mi cuenta de Twitter, arroba danny-info7 o en Instagram, arroba dannymartin1. Seguimos con más.